Carlos De Aquis, un empresario y artista corporal ampliamente conocido en Duitama, se ha convertido en uno de los nombres más destacados en las elecciones regionales de la ciudad, apoyado por el nuevo liberalismo. Con un cuerpo adornado con numerosas modificaciones y tatuajes, De Aquis busca representar a su gremio en el cabildo como concejal. En una entrevista, De Aquis compartió sus motivaciones y objetivos para su candidatura. Además de ser un exitoso empresario y artista corporal, es el creador de las reconocidas marcas Electric Tattoo & Cutattoo. También organiza la Convención Internacional de Artes Combinadas, un evento que ha contribuido al crecimiento turístico y económico de Duitama a la traer a artistas internacionales. De Aquis argumenta que su experiencia global le ha permitido identificar áreas de mejora en la ciudad. Su enfoque se centra en aprovechar el talento local, especialmente entre los jóvenes, para generar recursos y promover el arte y la cultura duitamense. También es un apasionado animalista y ha estado involucrado en la ayuda y alimentación de animales callejeros durante años. En cuanto a sus modificaciones y tatuajes, De Aquis defiende que no son un impedimento para contribuir positivamente a la ciudad. Promete un estricto control político sobre los recursos destinados a artistas y animales, garantizando que lleguen a quienes realmente los necesitan.